Para conocer cuál será el impacto que tendrá el cese de operaciones de la empresa M-Peso acá en Nicaragua, nos acompaña el ingeniero Agustín Jarkín, quien es experto en el tema y nos dará su análisis y su opinión en cuanto al cierre de operaciones de esta empresa que ya llevaba varios años en Nicaragua prestando sus servicios a los usuarios del transporte colectivo. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes y su vasta audiencia. Ingeniero, coméntenos cuál será el impacto que tendrá el cese de operaciones de M-Peso a corto plazo. Se decía que este proyecto era para modernizar el transporte acá en la capital, en Managua, que por años ha sido duramente criticado por los mismos usuarios. Mire, en efecto, sinceramente es lamentable que esta empresa haya fracasado. Realmente la vida de M-Peso fueron casi siete años los que estuvo funcionando, fue una vida muy accidentada. Nació mal porque no la prepararon bien y está terminando también mal. Están señalando que es por responsabilidad de la situación de crisis reciente, pero ciertamente eso no. Ya la empresa venía de por sí ya muy mal. Y esto va a deteriorar más la calidad del servicio del transporte público, que se habían hecho algunas cosas para mejorarlo. Para citarlo rápidamente, se habían mejorado las calles donde transitan las diferentes rutas, se repavimentaron los pelos positivos, se mejoraron la mayoría de las casetas, de las paradas de buses, como llama popularmente la gente, aunque en algunos casos, bastantes casos por cierto, no les pusieron iluminación y se volvían peligrosas. Se mejoraron las unidades de transporte con el apoyo, en este caso, de una donación que hizo Rusia y un crédito que dio el gobierno de México para comprar nuevos buses, que por supuesto los miembros de las cooperativas, o sea, los buseros, las compraron, ¿verdad? O sea, no fue regalo para ellos. Y con M-Peso se pretendía principalmente que el control del dinero de los más de cuatrocientos mil, digamos, no, corrijo, casi ochocientos mil usuarios que hay, digamos, de este servicio, al pagar eso tuviera un rigor en el sentido de que nadie iba a estar especulando con ese dinero, porque ya el conductor de la unidad no iba a estar manejando ese dinero. Pero no lo prepararon bien, desde el inicio hubo, si se recuerda, protestas por este sentido, algunas fueron incluso atacadas con gente con la cara cubierta, a palos, etc. Pero recuerdo que el Instituto de Ayuda al Consumidor, el INDEC también, reclamaban siempre por este tema, porque además de usarse para pagar el transporte público, también M-Peso iba a servir para hacer transferencias de dinero. Eso hasta el año 2013 fue que lo regularizaron con la superintendencia de banco, pero no le explicaron a la gente. Y ahora vemos los resultados por un pésimo manejo de esto, y también por una influencia partidaria que es también nociva, cuando se mezcla aspectos de partido con situaciones, en este caso, de servicios públicos. ¿Es un retroceso para el proceso de modernización del transporte acá en Managua, que tanto ha costado a través de los diversos gobiernos que han pasado en los últimos años? Lamentablemente es un retroceso. Y tenemos todavía un transporte público, que aunque es subsidiado por la población misma, con el presupuesto, para que conserve su valor, ¿verdad? Este sigue siendo muy ineficiente, un pésimo servicio. Hace falta inclusive el entrenamiento de los mismos conductores de las unidades. Algunos ya lo han recibido, ha mejorado en algunos casos los tratos, pero deja mucho que desear. Sigue siendo inseguro, ¿verdad? Montarse en las rutas de transporte, y con esto con M-Peso, como usted señala, efectivamente es un retroceso, pues, que en lugar de avanzar hacia la modernidad, estamos regresando a una situación, lamentablemente, que va a ser más ineficiente el sistema. El control del efectivo se va a disminuir en su eficacia, y eso va a tener una incidencia muy fuerte en que se deteriore más la calidad del servicio. Ahora, ¿qué cree que fue lo que falló acá en el sistema de operaciones de esta empresa que la llevara a cerrar su servicio o a cancelar sus servicios a los usuarios? Miren, creo que es importante hacer un diagnóstico. Además, la misma superintendencia de banco, en el sentido de que M-Peso también iba a ser una tarjeta que iba a funcionar para hacer transferencias de dinero, para hacer pagos de servicios públicos, etc. Eso funcionó, pero creo que muy marginalmente. Pero eso era parte del negocio, era como un negocio colateral. Debe de presentar un informe, debe de presentar un informe intranma, creo que debe ser un informe unificado y presentarlo a la Asamblea Nacional y a la vez presentarlo a la gente, a la población, que son los dueños de la cosa pública aquí. Para no solamente ver que las obligaciones que tiene M-Peso actualmente las honre. Por ejemplo, hay gente que estaba señalando donde llegaba a recargarse tarjetas que habían quedado con una compra de recargas para M-Peso de varios miles de Córdobas que no se los estaban honrando. Eso tiene que resolverse ya, ¿verdad? Pero también para aprender cuáles fueron de manera objetiva y técnica las fallas que tuvo esta empresa. Como le decía antes, inició mal. Y este fracaso realmente podía ser previsible. Pero para no basarnos en la especulación o el sentimiento en el que yo creo que es mejor que se haga ese diagnóstico, le recomendamos a las autoridades, sobre todo de la Alcaldía de Managua, de Intragma, principalmente al área, a la Comisión de Infraestructura y de Población de la Asamblea Nacional, que soliciten a los concejales de Managua una información sobre, digamos, que sería una información forense. O sea, ¿por qué esta empresa falla? Para que en el proceso de modernizar el sistema de transporte público que se necesita, se corrijan, no se callan en los errores que lamentablemente se cayó en este momento. Gerencialmente fue mal inducida. Yo recuerdo que cuando yo estaba todavía en la Asamblea Nacional me reuní con algunos de los directores de Mepeso para señalarles fallas que estaban teniendo en ese momento. Por ejemplo, cuando inicialmente uno iba a adquirir la tarjeta le pedían una cantidad de información que era absurda en virtud de que alguien no quería hacer ninguna transferencia de dinero. Simplemente quería montarse en un bus, subirse en un lugar y bajarse y ya estuvo. Entonces, sin embargo, estaban pidiendo el nombre completo, el número de cédula, celular, si trabajaba para alguna instancia del Estado, alguna referencia, etc. Cuando viene alguien del interior del país a hacer un trámite aquí y se va a montar en el bus, lo que quiere es que lo transporte de una manera más o menos económica y eficiente y no requiere dar esa información. Eso lo estaban haciendo. Y le sugerimos a los directores y que aparecían como responsables de Mepeso que ellos mismos se montaran en las unidades. Yo ya lo había hecho. Yo tengo en mi tarjeta de Mepeso, la usé varias veces y realmente pudimos identificar las dificultades. Eso indica que gerencialmente se preparó mal. Y otra cosa, otro aspecto es que hubo una incidencia partidaria que es nociva. El partido, el partidismo es bueno para el sistema democrático, pero es totalmente incompatible con la gestión pública, con la educación, con la religión, con el deporte, con la administración de justicia, con el control de la gestión pública y lamentablemente Mepeso es una víctima más de este enfoque equivocado. Don Aufín, ya por último, ¿usted cree que en un futuro se pueda volver a retomar un tipo de servicio como este para modernizar el transporte? Se va a retomar. Es conveniente hacerlo. En los países con modernidad realmente se usa. O sea, aquí no estábamos inventando la abuelada. Agradecerla simplemente, conocer de las otras experiencias, aplicarlo, adecuándolo al idiosincrasia nicaragüense, pero con la efectividad de una empresa que debiera de ser rentable. Realmente este era un buen negocio que debía de haber servido para mejorar y modernizar el transporte. Lamentablemente fracasó por un mal enfoque, por una mala gestión. Bueno, muchas gracias Don Agustín por compartirnos este análisis tan exhaustivo sobre la situación que sobre todo afecta a los usuarios del transporte colectivo urbano acá en Managua, que por muchos años usaron las tarjetas TUC para pagar el costo del pasaje acá en las diversas rutas de Managua. Gracias Don Agustín por acompañarnos y con esta información regresamos a Estudios. Gracias. Gracias. Gracias.